Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las tinieblas, ni la plaga que devasta pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces con ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Pisotearás cachorros de león y de serpiente. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Señor Jesús, confiamos en ti. Nos abandonamos en ti. Te entregamos todas nuestras preocupaciones, ansiedades, temores. Sabemos que estamos bajo la sombra de tus alas y que tu gracia y tu presencia nos protegen todos los días de nuestra vida. Te entregamos todo nuestro ser y confiamos en ti. Nos abandonamos en ti, Jesús. Amén. Amén.